¿Quién inventó el avión? Estoy seguro que la mayoría de las personas en esta sala están de acuerdo en que fueron los hermanos Wright, ¿verdad? Sin embargo, si esto fuera Terex Sao Paulo, habría una discusión muy grande porque pensarían que el inventor del avión fue Santos Dumois Esto es lo que se llama, y hoy en día el mismo Brasil lo acepta el gran mito nacional y todos los países del mundo tienen un gran mito nacional el nuestro es el delinquir Yo crecí con esta idea, que me habían dicho desde chiquito que todo el mundo es para no hablar inglés Yo estaba organizado porque yo no hablo inglés Y yo decía, wow, todo el mundo no es inglés y yo no Yo lo hice muy raro Lo cierto es que esa idea pudo haber venido por varias razones Pensemos que la primera tiene que ver con el hecho de que tuvimos wow, casi 100 años de norteamericanos en el medio mismo del país Bueno, pensaría que esa es una buena razón para terminar hablando inglés, ¿verdad? Pero lo que ocurría es que eso era un mundo aparte Era un mundo completamente diferente Tenían su propio gobernador Tenían sus propias estampillas Había una barrera enorme que no le permitía a la gran mayoría de los parameños entrar Había, imagínense, todavía hay que usar licencia de la zona del canal Para poder manejar por la zona del canal En algún momento Ese intercambio no ocurrió Ocurrió a lo mejor entre las élites Pero no ocurrió entre la mayoría de los parameños Ni en la ciudad de Panamá, ni en la ciudad de Colón Imagínense En Chiriquí Los Santos Veraguas Que quedaba muy alejada de la zona canarera Así que digamos que por ahí no pasó Había una buena razón para ser bilingüe en Panamá también Y es que hubo una gran inmigración del Caribe Vino mucha gente del Caribe de Panamá Imagínense Un tercio de la población de maravados Vino a trabajar al canal de Panamá Pero nuestro sistema educativo Lo procesó de la forma equivocada Destruyó toda esa cultura Hizo que todas las personas Estuvieran obligadas a hablar español Y lo que logró es que Hoy en día Personas A pedido Brown, John, Johnson No hablan una pizca de inglés Y están aquí entre vosotros ¿Ok? Hubieran podido ser un poquito más eficientes Y haber seguido el modelo de Singapur ¿Qué hizo Singapur? Singapur creó una cosa que se llama El Home Language Y el International Language Si usted nació en China Y es uno de los inmigrantes chinos Como el 75% de las personas en Singapur Usted recibe una educación En parte en inglés Como la mayoría de los singapurenses Pero en parte también en mandarín Entonces se ha logrado un verdadero bilingüismo Nosotros no Nosotros realmente no lo logramos Y no lo llegamos a entender Sino unos años después Cuando vinieron los call centers No, no esos call centers Que acaban de pasar las elecciones Y todo lo demás Los call centers comerciales Ellos vinieron a Panamá Con la intención Pensando a lo mejor en este mito De que en Panamá la gente Hablaba en inglés y tenían un buen capital humano Y efectivamente al principio Encontraron el capital Pero luego se agotó Rápidamente se agotó Ahí nos dimos cuenta Que teníamos un problema Los call centers nos dijeron Señores Hay que hacer algo Yo quiero contratar a más gente Pero no es bueno No hablan inglés Lo que terminó de rematar Y destruir nuestro mito Nuestro gran mito nacional Del bilingüismo Fue este examen Han oído hablar de este examen Lo han tomado dos millones de personas En el mundo Y lo que define Es una cosa que se llama El English Proficiency Index Pues bien Los panameños los tomamos Y claro Siendo bilingües Deberíamos estar en el top ten Los días primeros Y el resultado fue Los cinco últimos Tan amada Los cinco últimos Bueno Le ganamos a Irak Sin dudas Esto No sería Tan divertido Si no fuera Profundamente triste Porque el inglés Es el idioma Del comercio mundial Y por aquí pasa el 5% De ese comercio Y saben que pasa Que La gran mayoría De las personas Ven ese comercio mundial Solamente pasada Y lo despiden Así ven los barcos Una pequeña linda Puedo aprovechar Porque habla inglés Pero Es el idioma De la investigación Nosotros ahora Hemos hecho un gran cambio En las universidades Ahora vamos a empezar A investigar ¿Cómo vamos a investigar Si todos los grandes avances Comienzan en inglés? Si vamos más allá El inglés Es el idioma De internet Si queremos seguir El sueño De Macdohan De La gran aldea Global Quien es que nos Vamos a concentrar En básicamente América hispana Eso es lo que Tenemos que hacer Porque no hablamos inglés Eso es un problema Y es un problema Además Porque nosotros Hemos compartido Un montón de dinero En turismo Para traer gente Que habla inglés Y luego no poder hablar Eso Tiene todo el sentido De la tierra Eso No podemos maximizar Nuestro esfuerzo Y entonces Lo que está ocurriendo Es que una generación De panameños Que podría estar Ganando hasta El doble Del salario Imagínense Hasta el doble Del salario ¿No sé cuánto Le cambia la vida A una persona El doble del salario? No lo puedo aprovechar Porque no sabe inglés ¿Y qué vamos a hacer Al respecto? Y yo Le he preguntado A algunas personas Lo que vamos a hacer Y entonces Todo el mundo me dice Lo siguiente Vamos a poner Más profesores Miles de profesores Vamos a peinar La república de Panamá Con profesores Para que enseñen Bilingüismo Para que enseñen Inglés Eso tiene un pequeño problema Los profesores No saben inglés Y la diferencia Entre inglés Y el español Es importante No es pequeña Y comencemos Solo hablando de esto A, E, I, O, U En español Tenemos cinco vocales Como ven ahí Cinco sonidos En inglés Cinco vocales Como ven ahí Entre doce Y veinte sonidos Para esas vocales Uno puede decir Live Te invita a vivir O leave Que invita a alargarse Y para las personas Que no saben inglés Yo acabo de decir lo mismo A ustedes les parecerá Inverosímil Porque saben inglés Que esas dos palabras Suenan igual Pero suenan igual Para la mayoría De las personas Que nunca Entrenaron Su oído Peor aún Nosotros sabemos Por un estudio Que hizo Cornell Que donde nosotros Guardamos nuestros idiomas Un área Que se llama Broca En el cerebro Después de cierto tiempo Si ya tenemos Nueve Diez años Se guarda en otra parte O sea Nunca llega a ser Igual que el idioma natal No hay manera De lograrlo El cerebro Ya toma la decisión De ubicarlo En otro lugar Eso es un serio problema Ahora Cuando Un periodista Estuvo Haciendo Preincuaciones Con educación En Finlandia Y ustedes saben Que Finlandia Está muy de moda En términos de educación Preguntó ¿Ustedes por qué Hablan también inglés? Y él esperaba Por supuesto La respuesta típica Bueno Nuestro sistema educativo Es buenísimo Hemos hecho Grandes avances Todas esas cosas Le dijo Una cosa Que lo sorprendió Le dijo Yo veo Calicaturas Yo veo Dibujos animados En televisión Yo Me senté Vi dibujos animados Durante toda mi infancia Y por eso hablo bien inglés Y la mayoría de las personas Que yo conozco también Y él empieza a explicar Que en Finlandia Hay 5.5 millones de habitantes Y que no tiene ningún sentido Doblar Al finlandés Ninguno Es muy caro Entonces lo pasan En inglés con subtítulos Ustedes se pueden imaginar Que un niño de 2 años Evidentemente No lo lee Así que nosotros ahora Tenemos la posibilidad De Entender Que esos dibujos animados Pudieran a lo mejor Ser algo importante Para el país Entonces empiezo a pensar En eso Y digo Ok Vamos a ver El examen ese Del que les hablé anteriormente ¿Quiénes fueron Los primeros países? Primer país Suecia Exactamente el mismo modelo Dibujos animados Dibujos animados en inglés Subtítulos El segundo país Noruega Exactamente lo mismo Tercer país Holanda Igual Estonia Igual Dinamarca Igual Wow ¿Será esto una casualidad? ¿Será que Tal vez hay algo ahí Hay un mensaje detrás de esto? ¿Será que Hay una oportunidad Y tal vez Y solo tal vez Un señor como Calamaro Podría convertirse en El siguiente profesor de inglés De Panamá ¿No se van a imaginar? El señor Sería un súper profesor de inglés Tan bueno como Tal vez Vicky Entonces tendríamos Calamares y ratones Enseñando en inglés Y esto nos dejaría de ser Dibujos animados Para convertirse en Maestros animados Trabajando todo el día Y una de las grandes ventajas Que tiene este país Es que aquí Tenemos una Pequeña población O sea 120 mil hogares Con niños entre 2 y 5 años Ustedes imaginan eso 120 mil hogares Imagínense ahora también Que nosotros entregáramos Una cajita Una cajita con 3 canales 3 canales Solo De dibujos animados En inglés Nada de novelas Nada de acción Nada de eso Solo son 3 canales Gratis En las casas de las personas Siento que te digo ¿No se imaginan el efecto Que podría tener eso En un lugar donde La penetración de la televisión Es casi el 90% Donde esa penetración Permitiría que nosotros Pudieramos llegar A lugares Completamente recónditos Donde tal vez Los profesores no llegarían A enseñar un mal inglés Es una extraordinaria oportunidad De hacer A lo que ocurrió En los países escandinavos En su mayoría Por casualidad Ahora Por diseño La pregunta es ¿Funcionará? Yo no sé Yo no me puedo parar aquí Y decirles esto Decirles Sí, va a funcionar Porque nunca ha ocurrido En el mundo Ahí va a hecho ¿Para cuánto vale esto? Vale aproximadamente 4 millones de dólares 4 millones de dólares Comprar cajitas Y además Se pueden hacer Meditaciones Cero corrupción Porque las hacen En todas partes Es increíble 4 millones de dólares Señores Es la mitad Del 1% De lo que costó La cinta Costará 3 Posiblemente Lo que costó Una semana De todo este esfuerzo Electoral Que acaba de pasar Una semana Y yo nada más Esa es la pregunta Ustedes Si vamos a costar Dinero a algo No debería ser La educación Y yo Que sí Yo realmente Vivo presente Muchas gracias A ver 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 A ver